Muy, pero muy buen encuentro para todos. 6-0-1, 6-0-1 de este viernes, al fin viernes, acá en Argentina y en el mundo. Hoy para hablar un poquito con Pablo de Miranda, el defensor de larga trayectoria, de gran trayectoria también en el fútbol argentino y en el exterior. Vamos a estar charlando un poquito con él de fútbol, de cómo va el fútbol en la actualidad y demás. Un lindo rato, 34 años, actualmente se encuentra en la Comisión de Actividades Infantiles en la CAI, como lo conocemos todos. Así que nada, esperando que se conecte en este día viernes gris, acá en Capital, en Buenos Aires. Él está ahí en incomodoro de Rivadavia, así que vamos a charlar un poquito con él. Le mando la solicitud, un placer tenerlo hoy para cerrar la semana del Mar del Fútbol, el 22º Instagram Live. Lo tengo conectado y los saludo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Soy Lautaro. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás todo? ¿Todo bien? Muy bien, tranquilo. Acá tomando unos mates. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta situación? Un poco normal, ¿no? Para todos. Sí, sí, la verdad que es muy anormal todo, ¿no? Todo esto, estar tanto tiempo parado, sin poder agarrar una pelota, sin poder entrenar con un grupo. Pero bueno, se lleva, se lleva. Es como todo, ¿viste? Te va adaptando, uno se va adaptando a las situaciones y nada, le da para adelante. Así que acá estamos, tranquilo. Bueno, te iba a preguntar por eso, ¿no? Saludos a los primeros que se van sumando. Digo, si extrañas, si extrañas tu día a día normal de ir a la cancha, al vestuario, entrenar. Digo, si se extraña todo eso, o bueno, como dijiste vos, no queda otra que aguantar. Sí, sí, muchísimos, muchísimos. Entraña, ¿viste? Uno de chico que va a entrenar, que se prepara, que llega cansado. La rutina, ¿viste? La rutina de entrenar, de sentirte de que cuando tenés una práctica buena, que llegas a tu casa. O cuando tenés una práctica mala también, la bronca. Todo, todo. El día a día, el charlar con tus compañeros. Yo soy de ir temprano, me gusta, ¿viste? Y disfrutar de unos mates en el vestuario. Pero bueno, es una situación difícil que tuvimos que enfrentar y, bueno, bancarla en casa, como se dice. Nada, quedarse en casa, entrenar. A mi mujer la agarré también como compañía personal trainer y le damos los dos, ¿viste? Como el mano aburrido, estamos los dos solos, ¿viste? Así que, nada, la vamos llevando, la vamos llevando. Digo, ¿tenés alguna info de cuándo volverían a jugar o estamos todos iguales en esta? No, creo que estamos todos iguales. Estamos todos iguales, esperando, bueno, que se reactive todo. Ves que en provincias que no hay caso, ¿viste? Tienen la información de que por ahí empiezan, o aunque sea entrenar, ¿viste? Después tienen otros lugares que, bueno, como Buenos Aires, que la situación está complicada. Ves que los clubes no entrenan. Ayer lo escuchaba al flaco Pelegrino, que decía, le hacían una pregunta como diciendo, ponele el Chubut o el San Juan, no hay casos. ¿Sanca ventaja si empiezan a entrenar? Entonces el flaco le dice, para mí saca ventaja, porque van a tener más tiempo de preparación. Si empezamos, empezamos todo. Entonces es un tema delicado que hay que empezar a analizar, que tienen que ver los clubes grandes como para ponerse de acuerdo, decir quién empieza, quién no, cómo se ponen de acuerdo, porque hay provincias que ya pueden empezar a entrenar tranquilamente, pero el tema es no sacar ventaja en estos casos, porque el torneo va a arrancar en un tiempo y quien esté mejor preparado va a sacar ventaja. Ahí Mavrish dice, tuvo esto un blooming, te siga esperando, crack, ojalá vuelvas pronto, cuídate, abrazo de gol. Ahí Mavrish pone más tipo como Pablito, así que bueno, un saludo para todos ellos. Qué grande, buena gente, Mavrish Koba, venezolano, un fenómeno. Un abrazo grande, Mavrish. Saludos para ellos. Te pregunto sobre esto, o sea, vos tenés la opinión de que si se vuelve, se vuelven todos juntos. Y sí, sí, qué sé yo, es delicado, es difícil, viste, porque, ponele, en Chubut no hay caso, viste, hay entre Leu, en Comodoro y Abia no hay nada, viste. Hoy se detectó que acá cerca, hay cerca de Comodoro, sí hay un caso, bueno. Bueno, pero los clubes empiezan a entrenar de a poco esto, ¿no? Igual, como se juega un torneo regional que es de la zona, por ahí se puede empezar a activar con los equipos de Chubut. Pero, torneo nacional B, torneo argentino A, primera división, que quieren arrancar. Y a mí me parece que los otros equipos van a estar en desventaja si arrancan antes, ¿me entendés? Entonces, para ser parejos decimos, bueno, esperemos que se reanude todas las provincias bien, y ahí arrancamos. Arrancamos todo con un protocolo de seguridad para entrenar, que esté aprobado, porque no todos los clubes tienen la misma estructura. Pero, bueno, viste, que sea más o menos acorde a que todos puedan ir de a grupos, de a tres, de a cuatro, que vayan, que no entren al club, que se bañen en sus casas, que lleguen, que no saluden a nadie, entrenen y así ir, ponerle una semana así, la otra semana más grupos. Como el plan que presentó Defensa y Justicia, que yo lo vi que está muy bueno como para poder empezar a activar el entrenamiento. Y te pregunto, viste, que, no sé, en Perú el fútbol va a jugarse en Lima, por ejemplo. Digo, ¿crees? ¿Ves posible esto que decís vos? Es cierto, en Buenos Aires estamos mal, y parece que la cosa no va a disminuir, por lo menos en el AMBA. Pero, no sé, de modarse a Jujuy, como tiró ahí Gerardo Morales, el gobernador de allá, digo, ¿lo ves posible o es una utopía pensar eso? Y se puede, yo creo que se podría hacer. El tema es que necesitas mucho dinero para trasladar, porque vos decís, arrancamos. Bueno, ¿quién arranca? La primera. Y tenés que trasladar todo el equipo de primera división a una provincia. Tenés las instalaciones adecuadas, como para que todos los planteles de primera división estén en Jujuy. Y la B nacional, ¿qué vas a hacer? Si arrancan, arrancan todos, ¿o quién arranca? Porque también tenés los clubes de la B nacional. Y después tenés los equipos de primera B. Después tenés los equipos del torneo de interior, que van a mandar a todos a Jujuy a arrancar. Si íbamos a ser solidarios, tendríamos que arrancar todos. Entonces, en Perú sé que está esa posibilidad de que se van todos a Lima. Pero bueno, en Perú, yo estuve jugando en Perú, tenés la primera división y la segunda. Y las otras están los torneos, pero bueno, lo primordial son esos dos. Nosotros tenemos un país que tiene muchas categorías, que son muy profesionales. Entonces vos tenés que abarcar a casi todos los jugadores que son de toda la categoría, que viven de esto, que mantienen familia. Entonces, no es decir, no, listo, nos mudamos. Tenés que tener una infraestructura bastante grande para mover y movilizar a todos los jugadores. O sea, ya que estén en las condiciones adecuadas como para que todos los planteles puedan entrenar de igual manera. Así que bueno, no es algo tan fácil. Bueno, saludos a los que se van sumando. Ahí Ian también te pone Blooming, te espera, Muralla. Grande Pablito, te extraño, pone Fede, Rita. Saludos para todos, para todos. Eres un crack, fiera figura. Bueno, los mensajes que llegan. ¿Qué te genera esto? Eh, no, me pone contento. Son grandes compañeros que he tenido, que nada, buenos recuerdos, fenómenos como persona. La gente de Blooming también, que me recuerda bien. Un lindo paso con un club muy grande, que me atendió de una manera espectacular. Muy buenos recuerdos. Ahí también te ponen un abrazo, amigo. Hola, Mila, te pone Benja. Bueno, saludos para todos los que se suman. Te pregunto por el regional de Amatera, ahí, que está vos, que está en la CAI. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Que tal vez nosotros, los porteños, por ese egocentrismo que nos caracteriza, viste, no lo tenemos mucho. Y, es un torneo, bueno, a mí me, bueno, yo cuando me fui de la CAI, me fui hace 11 años, la CAI estaba en una Nacional B, hemos hecho buenos torneos, así como también regulares, y, bueno, después de 11 años vuelvo al sur, y, bueno, la CAI ha bajado de categorías, hoy se encuentra en un regional amateur. Que, bueno, es muy distinto a lo que estaba antes, ¿no? Entonces me encuentro con muchas falencias en muchas cosas, pero un club como la CAI, que creció mucho en lo institucional, en infraestructura, creció muchísimo, pero, bueno, tuvo eso en lo futbolístico, bajó bastante, pero está intentando volver a llegar a lo que es, lo que era la CAI antes, en su momento, cuando estaban en la segunda edición, ¿no? El fútbol argentino, y los, el torneo es, es muy difícil, tenés que viajar, bueno, los, en colectivo, los viajes, vos decís, no, viajas, jugás entre provincias, ahí, en la provincia, pero los viajes son mínimo 400 kilómetros, después, por ahí te toca jugar en Esquel, que son 600 kilómetros, Bariloche 700, entonces tenés viajes largos, no hay muchos recursos en el entrenamiento, más el clima y todo lo que genera, pero, pero hay un, hay un nivel, si bien es amateur, hay un nivel de, de, ¿cómo se llama?, de exigencia bastante, bastante fuerte, porque te enfrentás con equipos que tienen buenos planteles, eh, clubes que invierten en, en jugadores, en poder llevar a cabo sus clubes a un, a una mejor categoría, entonces, la verdad que está buena la planificación, se entrena bien, la calle es un club muy ordenado, que siempre, viste, trata de, de mantener una base, un, un orden de juego, que, que, que está bueno, que intenta jugar por abajo, y que el fútbol no se hace, que por lo menos se puede ver, viste, porque vos ves algunos partidos, eh, y, y, que es, la pelota va por arriba, no se intenta jugar, que nos ha tocado a nosotros, eh, que vos decís, no, tratemos de intentar una mejor manera, de jugar a la pelota, de que la pelota circule rápido, que haya movimientos rápidos, entonces, no importa el rival que tengas, que la calle intenta, siempre hacer lo mismo, como cualquier rival, obviamente que hay veces que te tocan canchas difíciles, eh, pero, la intención es esa, de hacer un buen juego, y llegar siempre por debajo, a llegar con rival, y, y sacar la diferencia. Eh, y, y es difícil llevar, eh, ese estilo de juego, a, a, al campo, en, en este torneo, porque digo, tal vez, no, no, no tengan canchas como la de la calle, digo, ah, tal vez haya canchas que, que tal vez estén un poco secas, que, que tal vez sean un poco más chicas, digo, se puede, vos me decís, que se puede llevar ese estilo de juego, en cualquier categoría. Sí, sí, se puede Yo lo he vivido acá Porque hay muchas canchas de sintético acá Se juegan canchas de sintético Y el sintético te da Te da como para que vos puedas Prepararte un buen juego Salidas Buenas triangulaciones Llegadas, ¿entendés? Obviamente que hay equipos que vos vas a esas canchas Y te presiona alto Te juega el pelotazo Al error, como se dice, ¿no? Pero Fijate que hay gente que dice que por ahí No se puede, que por ahí El viento te juega en contra Y no, no, porque nosotros Yo de chicos que juego Acá en la calle Siempre intentamos jugar para abajo Y a la larga Sacamos ventaja Porque vos lo tenés el viento en contra ¿Y cómo hacés para jugar al pelotazo? Si vos pateás para arriba, la pelota te vuelve Entonces estás obligado Nos pasaba con equipo cuando yo jugaba En la B nacional acá Equipos grandes que venían Un viento de 80 kilómetros por hora Y los equipos, ¿cómo hacían esto para jugar por abajo? Y lo que pasa es que si jugar por arriba es peor Entonces estábamos obligados a intentar jugar Y jugar, y jugar, y jugar Que a la larga, viste Que no lo entienden todos los equipos Eso es lo que yo veo Lo que vi ahora cuando Cuando volví a la calle Que veía otros equipos Que no tomaban eso Sino que jugaban un juego más Más directo Más frontal Más al error Son decisiones de cada institución Técnico, llámese lo que sea Que cada uno decide Qué forma Qué le gusta ¿Me entendés? Yo creo que a la larga Para mí el juego Bien realizado Con salidas Bien armadas La semana Obviamente esto Necesita un trabajo previo Que vos lo tenés la semana Para poder hacer un buen fútbol Y además Enriqueces al jugador Enriqueces a la institución Porque te genera Un buen fútbol Y al jugador Lo haces entender De que hay miles de maneras Y miles de formas De poder llegar Y de otros recursos También que tiene el fútbol Saludos para Juan Para Kevin Yo soy de Pilar Y voy a ver mucho Un equipo que se llama Real Pilar Que está en la primera C Y tiene esto Que decís vos Que intenta siempre Jugar por abajo Y bueno No es casualidad Que hayas celdido Y que hoy esté peleando La primera C Pero pregona Este tipo de juego Que decís vos Y tal vez Explícamelo vos Capaz que Con más experiencia Que tenés Me lo podés decir Digo Se está mejorando En ese sentido En el ascenso En el intentar jugar El intentar jugar Que hace bien Muchísimo Muchísimo Yo creo que Ha cambiado muchísimo El fútbol argentino En varias categorías No sé si fue Llamarle El método De ver el fútbol Del Barcelona De Guardiola No sé qué fue Pero ese loco Nos cambió a nosotros Mucho la cabeza Ese equipo Del verlo Uno trata De imitarlo Todo Pero obviamente Que en Sudamérica Yo considero Que para hacerlo Nos falta años Pero lo podés implementar A través de A través de muchas Muchas otras cosas Y veo que El fútbol argentino En esta categoría En la B En los torneos regionales Ha cambiado Porque hay muchos técnicos Que han Usado esta metodología De entrenamiento De sistema De juego De intentar jugar De buscar De buscar una mejor Variante al fútbol Que lo ha jerarquizado El fútbol argentino Y hoy Jugadores De la C Que se encuentran Con En sus instituciones O con sus equipos Con trabajos De salida Y los técnicos Que intentan jugar Y que dominan Y que van Y te presionan En el campo rival Entonces vos Vos vas Mejorando al futbolista Mejorando la categoría Entonces Te toca andar bien Y te llamo Un equipo De otra categoría superior Y vos ya estás adaptado ¿Me entiendes? Vos ya estás adaptado A ese sistema de juego Porque ya lo viste Trabajando de antes Entonces Para mí Yo creo que Le hace muy bien Al fútbol Esos modismos Esas cosas De querer ¿No? De querer mejorar El fútbol De querer jugar A un juego Más claro Más limpio Con salida Obviamente Siempre tiene una base ¿No? Porque uno Dice Bueno Yo trabajo Porque hoy Hay mucha información En el fútbol Vos te metés En las redes Sacas mucha información Te metés En En YouTube Y sacás Entrenamiento de Barcelona Entrenamiento de este Del otro Y copiás Copiás ¿No? Y los profes Por ahí Agarran y copian Pero hay que Hay que buscar La base De eso Me parece Hay que saber Para qué hacen Los trabajos Los rondos Para qué hacen Los triángulos Para qué Para qué La entrada Caló Con pelota ¿Por qué? ¿Cuál es El objetivo? Porque si no Al jugador No le das Una base Y no le explica El procedimiento De cada entrenamiento No te va a servir Entonces La idea La idea Real Pilar Yo creo Yo creo que tengo Ahí un compañero Alfio Lorenzo Lorenzo Que estuvo Está jugando ahí El Alfio Jugó conmigo Mendoza Un jugador Un fenómeno Así que Mirá vos Qué bueno Que me lo decís Porque me parece Muy bueno Que equipos Así Intente siempre Y a la larga Se hace más vistoso Y se jerarquiza Más el jugador Porque vos Vos como Como técnico De una categoría Superior Cuando vas a Buscar un central Cuando vos Con un volante Que te fijás Que recupere Que sea fuerte Pero si Tienes un central Que tenga condiciones De que además Te sale jugando Te mete Pase filtrado Ya lo mirás Con otros ojos Ese jugador Entonces Eso El jugar bien El intentar jugar Te genera Esas cosas En la cual Otros equipos Se pueden fijar en vos Absolutamente Y Me echo esto último Con una pregunta Y es si A vos como Como defensor Te costó Tal vez adaptarte En tus inicios Dijiste ya Hace 11 años Tal vez el fútbol Era distinto Pero digo A vos Te costó esto De ser más protagonista Con la pelota Tal vez en otro momento La tirabas para arriba Y ahora Tenés que ver Que tenés que tocar Tenés que meter Un pase filtrado ¿Te costó vos? ¿O fue algo Que se fue dando? Mirá Yo tuve la suerte Que en la CAI Tuve varios técnicos Que obviamente Trabajaban muy bien Pero Bueno Yo te lo tuve A Dalcio Yamanoli Que Dalcio es un técnico Que nos hacía Trabajamos muy bien Lo táctico Obviamente Las basculaciones Los circuitos De las transiciones ¿No? Pero Cuando se fue Dalcio Llegó un técnico Que se llama Bueno Diego Coca Fue su primer club Que dirigió Fue con la CAI Con nosotros Y Diego venía De jugar En México Y Diego venía Con toda esa locura De salir jugando Por abajo Como el fútbol mexicano Y nos agarró Nosotros Que éramos jóvenes Yo tenía 21 años 22 años Y nos hizo Cambiar a un sistema Totalmente distinto En la B nacional En aquella época De intentar jugar De intentar jugar Por abajo Y teníamos jugadores Que no eran muy de renombre Pero que a la larga Se hicieron de renombre Por ese juego Que se pregonó en la CAI Martín Role Manuel Tripodi Gustavo Camaño Eduardo Casay En la línea de abajo Viste Teníamos al Chaca Busto Mauro Villegas Arriba Teníamos Diego Jara Enrique Chavarri Teníamos un plantel En que empezamos A intentar jugar A jugar A jugar Y eso Al principio Cuando vos sos chico Lo vas Lo vas Vas viendo Que las cosas Se te van dando Me acuerdo Que fuimos a la cancha De Argentino Junior Jugamos contra Chacarita Que Chacarita hizo local ahí Y Le pegamos un baile A Chacarita Porque Salíamos jugando Tocábamos Llegábamos Ganamos 3 a 1 Ese partido Y la gente local De Chacarita Nos empezaba a aplaudir Ellos mismos Hacían Ole Ole En aquel En aquel En aquel tiempo Cuando Con la CAI Un equipo Viste Por querer Intentar jugar Por querer salir Jugando Y ahí ya Dijimos De esta manera Va a ser mucho Mejor Poder salir Porque El jugador De Nesur Lo que quiere Es Poder sobresalir Para salir A jugar Al fútbol grande Y eso Ese método Que nos dio Coca Que venía del fútbol Mexicano Nos ayudó A muchos De nosotros Para salir Ahí Te pregunto Por esto Último Que dijiste El jugador Del sur Quiere Sobresalir Para llegar A los equipos Grandes Fue tu caso Jugaste En primera Jugado Fuera Digo Hay Como un Digo No se fija Tanto En el sur Estos buenos Jugadores Que pueda haber Habría que Analizar más El fútbol Del sur Para vos Hay muchísimos Jugadores Muy buenos En el sur Bueno Yo soy un Agradecido A la CAI Porque la CAI A mí me dio Todo Fue un club Que Antes vos decías En el sur Yo soy de Comodoro Y me decías Quiero ser Jugador de fútbol Y se te cagaban De risa La realidad Se te cagaban De risa ¿A dónde vas a jugar El fútbol? Dedicate a estudiar Laburar Metete en el petróleo Es así Es tal cual Pero bueno Hubieron pioneros Muy buenos Que salieron De la CAI Como El Mumo El Mumo Peralta El Flaco Silveira Mario Santana Que son Fueron los primeros Jugadores que salieron De la CAI Que llegaron A la primera Al fútbol grande Entonces Esos mostraron Un camino De que se podía Nosotros Que éramos más chicos Empezamos a ver eso Y decíamos Nosotros también Queremos lo mismo Queremos llegar Obviamente que Muy pocos Son los que llegan Hay que tener Muchas Cosas Factores Como para Para poder llegar Y mire cosas Pero hay que intentarlo Yo creo que siempre Hay que intentarlo Y bueno Eso fue un pionero Después se fue El Pitu Barriento Se fue temprano San Lorenzo Que el Pitu Y después Bueno Fue lo que fue Y ahí Empezaron a salir Jugadores ¿No? Y hasta el día De hoy Siguen saliendo La CAI Hace un trabajo Muy bueno Con jugadores Que los lleva Los tiene San Lorenzo Tiene Metidos Jugadores En Racing En River En inferiores ¿No? Que hoy juegan Como Como Connectic Que están Ahora En Estados Unidos Jugando Hay jugadores Del sur Metidos En el fútbol Grande Que bueno Que se van Desde muy chico Entonces vos No 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 Conocés Así que La verdad Que En el sur Hay una cantidad De jugadores ¿Sabes lo que pasa Que tiene el sur? Que el clima Te ayuda Y está Acondicionado A que vos Tenés que jugar En fútbol De salón Mucho Entonces Allá Allá se juega Todo Fútbol de salón Todo Todo Vos ves Un jugador En cancha grande En el sur Vos la haces un pase Y te la pisa Con la piernita Para adelante ¿Entendés? Y eso es típico De jugador De fútbol de salón La pisan para adelante Así Que si te ve Un técnico de primera De fútbol grande En cancha grande Te dice ¿Qué haces? Controlar Bien No Pero bueno Es típica De siempre Jugar al fútbol de salón Y los chicos Arrancamos a los 3-4 años Jugando en salón 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 Fútbol de salón Y eso que te ha Reducido Te da técnica Te da toque Toque Técnica Técnica Individual Uno contra uno Entonces Jugadores que después Después lo que le cuesta En el sur La transición De pasar De fútbol De 5 A cancha de 11 Entonces ahí Esa transición La que siempre Nos costó Pero bueno Se está Se está trabajando Sobre ello Hay profes Que están Intentando Cambiar La La transformación Esa Pero hay muchos jugadores Que Que no llegan Porque bueno Porque no tienen La posibilidad Porque no tienen Por ahí el presupuesto Que no pueden Ni entrenarse Porque es difícil Vivir también En la parte del sur Donde no llega Al fútbol profesional Sí Obvio Bueno ahí Juan Agrega Chiquito Romero Quique Ruiz Villaflavaña Bueno Son todos jugadores Grosos Literalmente Grosos Y digo Además de todo esto Que decías Los equipos grandes Van a fijarse Jugadores en el interior Del norte En el sur Y en definitiva Son los que terminan Triunfando Hay miles y miles De casos No sé Se me viene El burrito ortega Que es del norte Por ejemplo Digo Como el burrito Hay miles de casos En toda Argentina Sí Sí Hay miles Hay miles Esos son los jugadores Que son Viste Que son crack Porque vos decís Bueno Si sos muy bueno A la larga Terminás jugando Tenés la chance De que alguien Te ve Te ve la calle Y te lleva Pero los que no somos buenos Los que somos Más o menos Del montón ¿Me entendés? Y podemos Con un poco De armas Defendernos Y podemos llegar A pelear un puesto Porque vos me sigues El burrito ortega Te puedo nombrar Del sur El Martín Roble Villafañe Que son jugadores De buen pie De buena técnica ¿Me entendés? Y después está Pablo Alvarado Pablo de Miranda Jugadores Defensores Que vos decís Bueno Pero si Buenos Aires Miles Bueno Eso es lo que nos dio Nosotros la CAI La oportunidad Cuando la CAI Estaba en la B Nacional De poder mostrarnos Y de que todos Los jugadores Tengan una posibilidad No solamente Los cracks Sino los jugadores Que también Aportan al juego Que tienen otra Otra estructura ¿Me entendés? Entonces Ojalá que bueno O que a un club Del sur O se pueda ir Trabajar más Hacia el sur O se pueda ver Un poco más El fútbol del sur Pero bueno Es algo que Que cuesta Pero bueno Es cuestión de De poder armar Algo lindo Y poder llevar También jugadores Hacia Buenos Aires Sí, obvio Es cierto Es cierto Lo que decís Algunos días Hablaba con Sebastián Giovini Arquero que jugó En Guillermo Brown De Madrid Por ejemplo Y vuelvo un poco Al comienzo Y decía Sí, yo como arquero Tenía que saber Siempre el viento Para dónde iba Para si iba Para acá Para allá Pero nosotros Lo que pregonábamos Era este estilo De juego por abajo Me estoy acordando ahora Y es lo que decís vos ¿No? Que en el sur Hay que Hay que analizar un todo Y que la mejor forma Es esta De jugar El toque El toque El toque De armar De hacer asociaciones Y son los que terminan triunfando Guillermo Brown Hace algunos años Casi asciende a primera Si no me equivoco El año pasado O el otro Y es cuestión de tiempo Para ver algún equipo Del sur En primera ¿Cómo lo ves vos? Sí Sí Pasa que Lo económico Influye mucho Necesitas mucha Vos tenés muchos viajes largos Claro Por ahí Si tenés equipo De Buenos Aires Que juegan en la V nacional Tenés viajes cortos Y al sur Vas una vez Porque Ponerle que tenés La CAE O Brande Madrid Y vas una vez Al torneo Hacés un viaje Y nosotros Cuando jugábamos O Brande Madrid Cada 15 días Tiene que tomarse un avión Dos horas y media En avión Y si jugás en Córdoba O si jugás en San Juan Si jugás en Tucumán Tenés un avión Y ocho horas de vuelo De colectivo Y esos gastos De ir a comer De parar Esto Hay que bancarlo Entonces No todos los clubes Pueden llegar a A tener esa Infraestructura Como para enfrentar Un torneo Nacional B Porque es un presupuesto Obviamente Te ayuda en vidriera Sí Te ayuda Pero ¿Cómo ¿Cómo lo mantenés? No es fácil Por eso Me gusta Obviamente Que se puede Se puede aspirar Algo así Y también es difícil Jugar En el sur Me acuerdo Que cuando me fui De la CAE Y me decían Uh, jugaste en la CAE Y vos sí Bueno Qué horrible Que era ir a jugar Contra ustedes Qué viento Y se quejaban Del viento Y yo Y bueno Pero eran las condiciones Que Parejas para todo ¿Entendés? Y nosotros Con lo que teníamos Porque aprovechamos También las pelotas Paradas a favor Teníamos buenos Rematadores Martín Roles Teníamos el Chacabusto Chabardi Entonces teníamos jugadores Que tenían buena pegada Y había que aprovecharla Pero bueno No es fácil Estar en el sur Pero bueno Ojalá que Madrid Se pueda mantener Que la CAE O un equipo De Comodoro Como Huracán Que un equipo Grande Como Newbury También Que son equipos Grandes De Comodoro Que puedan Pelear un torneo Y puedan llegar A ascender también Te pregunto algo De los viajes Sin entrar De polémica Y es Por la Copa Argentina Te doy mi opinión Primero Que A mí me resulta Bastante Bastante raro Que por ejemplo Racing Juegue En Lanús Pero que se enfrenta Con Sarmiento De resistencia Que se viene De Chaco A jugar A Lanús Y cuando a Racing Lo tiene a dos kilómetros El estadio de Lanús Digo, esas cosas Se podrían mejorar Sobre todo Para los equipos Del sur Del norte Que son los que Tienen que hacer el gasto Y son los que Casualmente No están en primera Que no tienen Las facilidades económicas Que tienen estos equipos Sí, sí Son los que menos recursos Tienen En comparación Con cuando Te enfrentás Con un plantel Grande De primera Por ahí Lo preferible Es que O los dos Que los dos Pueden hacer un esfuerzo O si no El que tenga Mayor infraestructura Como un equipo De primera Haga el esfuerzo Más grande He visto Esas situaciones Y decís ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Me entendés? Voy a decir ¿Quién lo maneja? ¿Cómo se genera? No sé ¿Cómo será? Bien Si es que Pero Pero el club Después Cada equipo Tiene que volver A su provincia A su lugar Volver Volver A trabajar Para enfrentarse Al rival De turno Que le toca El fin de semana En su categoría Entonces Si pierden algo Pierden los dos Pero si Además de eso Lo hacés Viajar Mansa Un equipo Que de menor Infraestructura Lo matás Lo matás En mucho sentido Absolutamente Absolutamente Pablo Pasate un poco Ya 35 minutos Que ya vamos hablando Es hermoso Aprendo Aprendo De vos Y es espectacular Te pregunto Por este tema De los descensos No jugaste en primera Jugaste también en el ascenso Jugás en el ascenso Digo ¿Qué opinión tenés Respecto A los no descensos En primera? Para mí Es una mala decisión Para mí Es una mala decisión Porque Uno trata De que el fútbol Se vaya jerarquizando De que los jugadores Vayan mejorando Uno tiene que tener premios Cuando le va bien Y cuando te va mal Uno tiene que aprender La lección Entonces me parece Que Es sacar los descensos Es Es premiar Al que por ahí Hizo las cosas mal ¿Me entendés? Entonces Si vos Tuviste una mala campaña Y eso La tenés que pagar Porque le ha pasado A otro equipo Que la han pagado Y además El tema de Después para contratar jugadores Hay equipos hoy Que van a decir Yo no Yo no voy a contratar Porque no voy a tener problemas Con el descenso Y bueno Busco jugadores De los que tengo Ofrezco Ofrezco Lo poco y nada Porque sé Y estoy tranquilo De que Que no voy a pelear Un descenso ¿Me entendés? Entonces Eso ¿Eso qué hace? Que Que los clubes No inviertan No No se jerarquicen Porque A mí me pasaba De que cuando Cuando jugaba en la CAI ¿No? O en cualquier equipo Que jugaba Y te traían refuerzos Y vos cuando te traen refuerzo El jugador Que es del club Es una Es algo que vos decís Es una competencia Y vos tenés que matarte Para Para pelear El 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 puesto Al que viene a jugar Entonces Hace de que El jugador amateur Del jugador que está saliendo abajo De los chicos Se rompan el lomo El doble Porque necesitás Pelear el puesto Vos Vos tenés que Defenderte Entonces Ahí trabaja La cabeza mental Del jugador Trabaja el aspecto psicológico Porque vos sabés Que Te viene un jugador A Como refuerzo A competir con vos Vos tenés que matarte Entonces Después la decisión La toma el técnico La jerarquía Lo que quiera Pero yo voy a competir Para que La decisión del técnico Sea distinta Entonces Al haber Al no Hacer contrataciones Los jugadores Ya se empiezan a relajar Entonces Es una bola Que se vaya generando Sí Y eso es lo que nos decían Algunos jugadores de primera Cuando habíamos hablado Que se le vencen El contrato Ahora en junio Y decían Tengo miedo De no seguir Por esto De que La competencia Al no haber descensos Disminuye Disminuye un poco Te pregunto Por lo de San Martín De Tucumán Sí ¿Cómo ves? Es lógico Que se reclame Si en primera No se juega Que en el Nacional B tampoco se juegue Tiene lógica Su reclamo O tal vez Están siendo un poco Exagerados ¿Cómo lo ves vos? Es como te decía antes Me parece que Si se juega Se tiene que jugar En todas las categorías Te lo dije Al principio de la charla Es una cuestión De que Si se arranca Se arranca Todo No Acá Uno trata de jugar Y tiene que ganar Dentro de la cancha Jugarlo dentro de la cancha El jugador Se tiene que acostumbrar Y cada institución Tiene que saber Que es así Ya cuando hay Quienes sacar ventaja Y eso A mí no me gusta Particularmente No me gusta Porque Me considero Que uno Se tiene que Ganar las cosas Principalmente uno Dentro de la cancha Y en el sentido De que Ser solidario También Ser solidario Con el otro Con el que no puede Con el lugar Donde Donde no se puede jugar No se puede entrenar Entonces Como te decía antes Si vamos a arrancar Que se arranquen Todos juntos Si hay que esperar El protocolo Se espera El jugador Obviamente Uno quiere arrancar Quiere jugar Quiere entrenar Pero Esto es el grupo Uno solo No se va a salvar Entonces Tiene que entender Cada equipo Cada institución De que necesitamos Del otro Porque si no Esto es Agarro la lanza Yo Me voy por un lado Y a la larga Al fútbol argentino No le va a ser bien Entonces Acá tenemos que Ser solidarios Con todos Y respecto a esto Digo Te pasó En México En Bolivia En Perú Que fueron los países Totalmente Nuestro No 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 Me pasó Bueno En México Ahora Se terminó En el ascenso mexicano Se terminó El torneo Y ya no hay más En otros lados Se ve También Pero Esas cosas No le hace bien Al fútbol No le hace bien Al futbolista A la gente Empieza a perder Que debilidad Cuando vos decís El fútbol Un deporte Tan sano Tan Y ya lo empezaba A ver Un poco No sé Si es tan sano Ya lo empezaba A ver Un poco Más 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 Turbio ¿No? Entonces Me parece Que esas cosas No 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 quedan bien A la vista De 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 Hay gente De Blumin Así que Te pregunto ¿Qué fue jugar En el fútbol Boliviano? Que tal vez Nosotros No No lo seguimos Día a día Salvo Cuando algún equipo Argentino Se juega Por Copa Libertadores ¿Qué fue jugar En el fútbol Boliviano? Una hermosa experiencia La verdad Que cuando fui Caí en un club Muy grande Que es Blumin La verdad Uno por ahí Como si vos No tiene Tanta noción De lo que es ¿No? Y me impresionó Me impresionó Es un club Muy grande Teníamos el clásico Con Oriente Se llenaban Esos partidos La gente Lo vive Esa semana La vive Como loca Yo vivía En Santa Cruz La Sierra Es una ciudad Muy linda El torneo Muy competitivo Tenés buenos jugadores Muchos extranjeros Jugador boliviano Es un jugador Muy técnico Mucha técnica Muy Muy rápido Entonces Vi un fútbol Muy dinámico Muy lindo Nos tocaba jugar En canchas difíciles Como viajar a la altura Jugar en Potosí A 4000 metros Ir a La Paz A jugar con equipo grande Con Stronger Con Bolívar Entonces La verdad Que el torneo A mí me gustaba mucho La gente Me hizo sentir muy bien Porque nos fue bien En el torneo En los clásicos Hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido Justo ese plantel Muchos problemas Financieros Que no cobrábamos Tomábamos Medidas Nosotros un poco Extremas Como jugadores Porque no Los chicos Había chicos Que no tenían un peso Se le debían Cuatro Cinco meses Tomamos por ahí Decisiones De una semana No entrenar Para cobrar Y por ahí Teníamos que jugar Un clásico O un partido importante Íbamos sin Entrenar Pero tuvimos Un grupo tan fuerte Tan unido Que llegábamos Y jugábamos Y ganábamos No sé cómo hacíamos Pero viste Estábamos bien En ese sentido De la cabeza Que sí o sí Teníamos que ganar Porque ganando Era la única manera De poder pelear Nuestra plata Bueno Ahí José Pregunta algo Digo ¿Cómo te adaptaste A la altura Cuando ibas a jugar A la altura? ¿Cuesta eso? El primer partido Me costó Me costó Me tocó La primera fecha Jugar con Nacional Potosí Sacamos un empate Bárbaro Sacar un empate En Potosí Es como un triunfo Jugamos Un buen partido Pero claro Arrancaba Hacía una acción De ir a marcar O algo Un despeje Que son acciones De 5 segundos Como mucho 10 Y lo que me costaba Era recuperarme Porque allá el problema Es vos decís Bueno Correr Corro igual Te corro No es que vos Bajás la velocidad No Correr Corres igual El tema Es la recuperación Que me costaba El triple De los que están Adaptados Con la altura Entonces la recuperación Despejábamos Y no quería Que me ataquen Por 20 30 40 segundos Porque no estaba Preparado Para recibir Otro Entonces ellos Lo que hacen Es Te atacan Te atacan Te atacan Porque saben Porque saben Que vos No aguantás Y estás liquidado Pero Pero sí Me adapté Bastante bien A la altura Nunca he tenido Descompensaciones Nosotros Viajábamos Dos horas Antes del partido En vuelo Charter Viajás Llegás Calentás Y jugás Esa es la mejor Manera que nosotros Podíamos Jugar Le pedí al doctor Que me dé una pastilla Para el dolor de cabeza En la altura Que se llama Una sorochipil Una pastilla Terminaba el partido Nos tomamos el vuelo Porque Nos pasó Que en una ciudad Nos quedamos Porque se nos hizo de noche El dolor de cabeza En la noche Para dormir Una locura Pero no Me adapté Bastante bien Es un país Muy lindo Para Muy futbolero También Muy futbolero Los bolivianos Bueno Ahí Lucho Pone Eugenio Pablito Referente para los pibes Se suma A Erwin Sánchez Saludos para 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 todos Me quedé con algo Que ponía el memo Ahí Que lo recordaba Atajaste en el monumental Sí 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 Me tocó Jugamos contra River Yo estaba Yo estaba Independiente Rivada De Mendoza Pará que me voy a poner Un poco más de luz Porque Estoy medio ciego Tranqui Tranqui Ahí Sí 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 Me tocó Que Jugamos Contra Contra River Y Mirá Fue el primer gol Que hizo Trezeguet En River Me lo hizo a mí Una locura Nada Expulsaron A Joshua Ayala Yo estaba Independiente De Davia Mendoza Jugando Lo expulsaron a él Y no había más cambios Y bueno Decidí Agarrar Y agarré los guantes Perdíamos 2 a 0 Y entra Trezeguet Y bueno Mete en un centro Y el flaco Cabello perfecto La metió al lado del palo Yo ahí pintado Con el buzo amarillo Del arqueo suplente Ni la vi Pegó en el palo Al lado La vi a entrar Pero bueno Me dio el gusto De atajar En cancha de arriba Qué loco Jugar con River Pero en el Nacional B Qué loco eso Sí, sí, sí Fue muy loco Tenía unos jugadorazos Camenay El Chori Domínguez Luka Ocampo Estaba que volaba Me acuerdo Sánchez Tenía un plantel Maidana Un equipazo Y bueno Nosotros teníamos Un lindo plantel Me acuerdo Con Independiente Redavia Estaba Logro Fabiani Mauricio Ferradas Teníamos un plantel Bastante Bastante competitivo Pero bueno River estaba En un escalón Más que nosotros Y bueno Por algo ascendió Y le fue bien En esa categoría También Pablo Para ir cerrando Estos casi 50 minutos De nota Te propongo un ping pong ¿Te parece? Dale Arrancamos Un momento En tu carrera Un momento Un momento En mi carrera Colón Perfecto Perfecto ¿Un entrenador? Tengo varios Pero Sí El turco El turco Me dejó Mucha cosa Un genio Un genio el turco Mejor jugador Con el que jugaste Pa Mario Pero que me haya Volado la cabeza Puh No, no Hay mucho Hay mucho Pero Te puedo tirar Facu Bertoblio Que era un crack Me parecía un crack En ese momento Pero tengo Jugué con varios Que Que la rompía Como Leandro Fernández Con Brian Fernández también Crack Esos dos Hasta con el hermano Jugué Con Nubita ¿Cuánto con los tres? Con los tres Con los tres ¿Un referente O ídolo De chico? Me gustaba Mucho El gringo Haynes Siempre Lo admiraba El gringo Más por la posición Y todo Y lo que hizo En Vélez Terrible Y en Argentino En Argentino Yo lo enfrenté En Argentino Con Instituto Y Una locura Para mí Una eminencia ¿Mejor equipo Del fútbol argentino? Hoy River ¿Mejor jugador Del fútbol argentino? Fernández El de River El de River ¿Comida favorita? El asado El asado El que va Me gusta la milanesa Como loco Pero el asado Es lo más Cerveza Cerveza Fernet O vino Fernet En ese orden Igual me gusta La gana Está bien Y la última ¿Ganar por penales O ganar en el último minuto? El último minuto Último minuto A morir Que se muera Que se reviente Lo nomás Está bien Está bien Bueno Pablo Agradecerte Agradecerte De verdad La hemos pasado muy bien La gente se enganchó Así que bueno Hemos aprendido Creo Y eso es Realmente Realmente hermoso Bueno dale Muchas gracias Bueno Por la comunicación Por la buena onda Me sentí muy cómodo Y bueno Ojalá que haya Siempre queda algo De todas estas charlas Sí Me anoté muchas preguntas Y salí para otro lado Así que Quedan pendientes Está bien No se va a haber otra oportunidad Hay tiempo Así que me agraba Muchísimas gracias Te mando un abrazo muy grande Abrazo gigante Señor Pablo de Miranda Qué hermosa nota También acá Acá en el Bar del Fútbol